Oye, dice que a partir de las 5 de la tarde Los rodamientos del despegue son más tarde Sí, sobre las 5 se pone bien Sí, vale Venga, vale Venga, tío, vamos Un minuto Un minuto No te crucese, en el momento de esto, que nunca hay Y luego el tema Un minuto No te crucese, en el momento de esto, que nunca hay No te crucese, en el momento de esto, que nunca hay No te crucese, en el momento de esto, que nunca hay No te crucese, en el momento de esto, que nunca hay